Saludar a toda esa gente hermosa, vamos a tratar de complacer con las diferentes temitas que le venimos trayendo desde Benito Juárez, Veracruz Para todos ustedes, así que vamos a enviarle nuestro siguiente éxito para toda esa gente que por ahí ya se animó a bailar Muchísimas gracias para los amigos que nos están apoyando con la filmación Muchísimas gracias, así que vamos a seguir avanzando, compadre Enviando este éxito para toda esa raza cumbianvera, compadrito Así que vamos todos a agarrar pareja y vamos a pasarla bien chévere, compadrito Avanzamos, y esto suena bastante bien para toda esa raza bailadora que baila y goza Bien sabroso, sale, vámonos bailando compadre Vamos a bailar este éxito sonidero de lo más reciente grabado para todos ustedes, volumen número 8 Se llama la triste despedida, la despedida de tu amor Buenas noches, seguimos bailando Buenas noches, seguimos bailando No, 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 no Y no es Y verónico franco como baila Y me hace sentido y el sabor raro Y me hace sentido y el sabor raro Oye no más, oye no más Rico Hoy, 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 hoy Y me hace sentido y el sabor raro Y me hace sentido y el sabor raro Y me hace sentido y el sabor raro Y nuevamente para ti El puro sabor raro Y el pasito raro Y me hace sentido y el sabor 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 Música Seguimos bailando, seguimos enviándole más éxitos, más música en esta noche Apenas iniciando, iniciando este gran super bailazo Vamos todos a bailar, vamos todos a pasar, así que vamos a ganar pareja, caballero Vamos a pasar de grande, vamos a pasar la sensacional Acompañando a la familia Hernández Franco Y por supuesto a la festejada, la señorita perra Denise Y todos a bailar y agarrar pareja con esto que suena bastante bien para toda esa raza cumbia Mera, a mi gente que viene llegando, baile pasando, tenemos bastantísimo espacio Así que no hay pretexto, vamos todos a bailar con estos temas que suena bastante bien Con sabor a cumbia Y esto suena, suena y dice que dice compadre Vámonos, bailando Vamos a bailar y se temita Algo de los éxitos sonideros que estamos solicitando La mamá de la quinceañera, la complacemos a toda la familia Y se llama ¡Que te vaya bien! ¡Zombra! ¡Venga! Debo resignarme a que no estés Aunque sea muy triste Ya no lloraré ¡Oh sí! Tú eres feliz y estás con él ¿Con quién? Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Dice! ¡Traicionero! ¡Chapulín! Siempre con el grito de guerra ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo, dice! Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Que no te extrañaré Quédate con él ¡Dice! Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tu piel maliciosa Ya no lloraré Y aunque yo te extrañe Quédate con él Tu piel maliciosa Ya no lloraré Y aunque yo te extrañe Quédate con él Todo el mundo Vamos a sentir A la pista Bailando Balsando Esta noche Estamos iniciando En amores Hoy aquí En Buenos Aires O de Isatán Muchas gracias Vamos a pasarla bonito Vamos a disfrutar Venimos a disfrutar Lo mejor de nuestra música Así es que todo el mundo Vamos a la pista Y traemos por supuesto Discos de regalo Que más adelante Vamos a regalar A la pareja más bailadora A la pareja más desmadrosa Los discos De lo nuevo Volumen número 8 Disponible en plataformas digitales Mientras tanto Continuamos bailando Que se vea el ambiente Manos arriba diciendo Yep 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 Y dice Sonido Somorai El más sombroso Debo destinarme a que no estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él ¿Con quién? Era mi amigo Pues ya no lo es Y ese pasito Rico Sombrán Negra Y como dicen Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tu piel maliciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tu piel maliciosa Ya no lloraré Y aunque yo te extrañe Quédate cordial Y esto es La leyenda musical Y que venga el sabor Que les vaya bien Atallar 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 Se fue ¿Dónde están los aplausos? Para toda esa familia de fiesta En esta noche Muchísimas gracias Por bailar nuestros éxitos En esta bellísima Bellísima y excelente noche Para todos ustedes Así que vamos a continuar avanzando Enviándole más música En esta gran super noche Gran velada musical Así que no hay pertexto caballero Vamos a sacar a la damita Vamos a sacar a bailarla Ok, vamos a invitar A toda esa gente hermosa Que nos está acompañando Que no se vaya de la pista Porque vamos a enviarle Nuestro siguiente éxito Que suena bastante bien Para toda esa gente Cumbiambera A mi gente Que nos acompaña de piedra hincada Saluditos cordiales Así que avanzamos Ok Ok, toda la gente Que ya está bailando Por ahí más adelante